Otro día más que mi padre me pega sin razón, él conmigo no juega Dice para mí no hay Navidad que llega a este mundo por pura casualidad Otro día más que mi madre me pega sin razón, él conmigo no juega Dice para mí no hay Navidad y que llega a este mundo por pura casualidad ¿Cómo es? ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo honra una mujer? Abuse de un niño que no se pueda defender, que pase ahora Bueno, estamos ya en el Colegio Conceño, 2012, mayo, el concierto de Chófer Vamos a cantar noticias con la banda Estamos con la atención a mí, venimos aquí con la fecha de mamá de Dios Todo va a salir bien, estamos aquí hoy día Es la verdad, la preparación del concierto como tal Espero que les guste, veremos mucho más de nosotros, los hermanos de Ponce Representación, los intelectuales Ni le digo ni que los intelectuales, ellos desde otras cámaras Vamos a ser lo mejor que podamos Estamos asustados, vamos a hacerlo Otro día más que mi padre me pega sin razón, él conmigo no juega Dice para mí no hay navidad, que llegas de un mundo por pura casualidad Dice para mí no hay navidad, que llegas de un mundo por pura casualidad Primera noticia, madre le pega a su hijo Cómplice de la madre, todavía le hace el hijo El pobre muchacho, de día de rutina Recibe el cantazo y callada a la vecina La escuela lo dejaron ¿Cómo? Con moretones O daño rato Entraba a los salones El maestro se pregunta ¿Dónde está esa mujer? ¿Haciendo qué? Planificando de qué piso es mejor que a él Segunda noticia, joven embarazada Cuál de semana, no sabe por qué está variada Junto a la madre, visita el laboratorio Alguien crece en su vientre y ya piensa en el periódico Un bebé que nace, sano y saludable La quiere matarlo, antes de que hable Ella se antojó de estar ahí con sus amigas Al bebé de baño y el carro con los lindas de arriba Dice Otro día más que mi padre me pega sin razón, él conmigo no juega Dice para que mi Navidad Y que quieras ver todo el por la casualidad Otro día más que mi padre me pega sin razón, él conmigo no juega Dice para que mi Navidad Y que quieras ver todo el por la casualidad ¿Y cómo? Con más de una mujer Abuse de un niño que no se puede hablar de qué Que va a ser hora en su casa, sobre su hijo con el morado La tanta incapacidad ¿Y cómo? Con más de una mujer Abuse de un niño que no se quiere hablar de qué Que pase hora y en su casa, sobre su hijo con el morado Con un ganante capaz de contar con el morado Esa era la noticia, amanece fuerte El niño pensó que quería ser el periódico Supuestamente no existe evidencia Crimen donde la justicia brilla con su ausencia Diferente sospechoso, nada con verbo Un escenario con mayor dinero El dinero aquí es la causa del silencio Y la última vez Dice para que mi madre me pega sin razón Y que se para mí no hay Navidad Y que llegaste junto por la casualidad Ya no, otra vez Venga, otra vez Otro día más que mi madre me pega Si la soya conmigo no mía Y se va a la finalidad Y que llegue al reviento Por toda la suelda Y dos, tengo dos preguntas ¿Por qué estoy aquí? Segunda pregunta ¿Por qué yo nací? No lo sé Y una voz me dice Me dio un genio Al momento no lo entiendo Y me quedo pensativo En el camino aprendo Lo que significa grito Veo cosas que yo sé Que nadie nunca ha visto Y entiendo Desde que nací Tuve su carne Ahora pido por el mundo Y que el corazón me sale No sé Sí, muy Gracias a todos Porque nada más como vida Yo no perdí la parte que me ha ayudado Mirad el mar y el trato A la violencia romántica La batalla de polémica Y un beso preso Gracias por la oportunidad Te quiere más salud Y más partidos Y un beso de la actual Y un beso de la actual Y un beso de la actual Gracias.